Estimado docente, estudiante y graduado, este martes 16 de noviembre el Comité de Garantías te invita cordialmente a que te conectes a los dos foros de los candidatos de Consejo Superior y Consejo Académico. Se desarrollarán de la siguiente manera, de 9 a 11 de la mañana se estará transmitiendo el foro de candidatos al Consejo Académico y de 3 a 5 de la tarde se transmitirá el foro de candidatos al Consejo Superior. Conéctate. Conéctate.